Como seres humanos, sabemos que en esta difícil situación, la vida y la salud es primordial. También somos fosbolistas, tenemos familia que dependen de nosotros. Por lo mismo, queremos hacer un llamado a las autoridades ante la posible decisión de cancelar los torneos y descender automáticamente a nuestros equipos. En estos momentos, debemos permanecer unidos y no perjudicar a nadie. No solo se afecta una institución, afectan esposas, hijos, padres y aficionados. Por lo que solicitamos que se eliminen los descensos de esta temporada, que se respeten los ascensos ganados por los colegas, que se aumente el número de competidores en Liga Nacional de Fútbol, Liga Primera División. Esto con el fin de revitalizar nuestro fútbol, volverlo más competitivo y aumentar el desarrollo del talento joven. Todo por el bien de nuestro país.